Dice Alfredo, el diagnóstico es muy claro. Todos tenemos el mismo diagnóstico. El tema es que la política, como dice Alfredo, hace 40 años que viene prometiendo la solución y da una vuelta de rosca más a lo que viene pasando con el mismo diagnóstico. Entonces, lo que hoy estamos escuchando en la campaña, ¿qué es, Mauro? De las dos fuerzas primeras. Nadie dice qué es lo que va a hacer. Entonces, si acá el 11... Muy difícil saber lo que alguien va a hacer después de este desastre. El 11 de diciembre. Si el gobierno no toma reformas estructurales en la Argentina... Cualquiera que gane. Cualquiera que gane y opte por una medida gradualista, como hizo el presidente Macri en el 2016, vuelve a hacer fracasar la Argentina. No hay otro remedio. Entonces, lo que nosotros tenemos que discutir seriamente es cuáles son esas reformas estructurales desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de la estructura, del gasto público, desde el punto de vista de la calidad y del tipo de gasto fiscal que va a tener la Argentina y la disciplina fiscal. ¿Qué va a hacer usted? Exactamente eso. Claramente. Bajar el gasto político, hacer un rediseño completo del Estado. Sigue peleando, ¿eh? Sigue peleando. Obviamente, hay que pelear. ¿No son dos los que van a definir? ¿Usted dice eso? No, le pregunto. Ah, no, porque ustedes se fijan las encuestas y después nunca le pegan. Dígame las encuestas. No, no, yo no compro encuestas y no tengo plata. Yo no. O a usted le pasa. Se la han prestado. No, para nada. Hizo bien. No, para nada. Parecía que usted no llegaba. Sí, claro. No, lo que digo es que hay todo un modelo, además, que tiene combinación con la política, mediático, consultoría y todo, que va generando la opinión pública. El viernes, antes de las elecciones, se publicaron encuestas que el gobierno perdía por dos puntos, pero por 15. No. Que ganaba por uno, además. Ah, eso no lo vi. No, yo vi que la que perdía por dos. No, había una que decía que ganaba más que por uno, un punto. Sí, ese mismo viernes te decía que era incompatible esa suba bursátil con un dólar que estaba pedido. Era casi parte de una reacción de la operación. Digo, estamos en un sistema de un nivel de imprevisibilidad y de un nivel de improvisación que es catastrófico, digamos. A ver, las medidas que tomó el ministro Lacunza, que yo comparto allá, que decían que realmente demostró ser un ministro que por lo menos se mueve detrás de la realidad, del pulso de la realidad, tendrían que haberse tomadas hace seis meses. No es bueno que usted circule con un torniquete. Ahora, el día que tiene una hemorragia, lo mejor que se puede hacer es un torniquete, porque no se muere. Entonces, los cepos ideológicos de los ambos lugares de la brecha, de un lado y del otro, le impiden tomar medidas de sentido común a la política. ¿Este desastre que lo hizo, Macri? Sí. No, este desastre viene de años. ¿Pero Macri qué hizo? Profundizó por no tomar las medidas de cambio. Y no por no hacer las transformaciones estructurales. ¿Sabes, Macri? Sabía. Le daba garantía de que estaba haciendo alguna cosa. ¿Qué? Si usted lo veía, decía, va bien, puede ir bien, tiene condiciones, o cree que no sabe gobernar. No, yo creo que había una idea clara de lo que debía que hacer. Y estaba prometido. ¿Había una idea clara? Sí, claro. La transformación... Terminó todo al revés con la medida que hizo. Exactamente. ¿Sabe por qué? No. Porque ganó el Consejo Político. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tomemos deuda, no hagamos la transformación, hasta las elecciones del 2017. Ganemos las elecciones, y después que ganan las elecciones de medio término, lo que dicen todos los gobiernos, después de ganar el medio término, hagamos todo lo que tenemos que hacer. Nunca ningún gobierno hizo en los dos años finales lo que no hizo en los dos primeros años. Es una calamidad entre el dólar, el depósito, todo eso. Hace 30 años que estamos así, Mauro. Ahora es peor. Bueno, es que si usted no toma las medidas de fondo para reestructurar determinados temas de la Argentina, va a seguir pasando... ¿Cuál es el tema del fondo? El gasto fiscal. Sí. O sea, ¿quién es el actor económico de la Argentina, hoy más importante, el Estado Nacional? ¿Qué hay que hacer? 52% del PBI. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a ir a un análisis básico. ¿No? 52% del PBI. En la época de nuestros abuelos, en un país exitoso, Argentina... No, no, no. Ya pasó eso, sí. No, no, no. En una generación, ¿eh? Cuando usted era chico. Sí. De joven, Mauro. No. Sí, bueno. Una generación destruimos un país que había costado mucho tiempo hacerlo. En esa época, el PBI, el Estado era el 25%. Hay un 27% del PBI que subió del 25 al 52. 27% de la decisión económica pasó. El Estado del habitante, del hombre común que dice Olmedo, pasó a un burócrata del Estado. Entonces, el Estado hoy es el actor económico más importante de la Argentina. Si el Estado no pierde participación y crece la sociedad, este país es inviable. No tiene viabilidad alguna. Hoy es inviable. Hoy ya es inviable. Bueno, entonces, digo, lo que hay que hacer es achicar el gasto político, achicar el gasto fiscal. ¿Para qué quiere ser presidente usted? Se mete en un lío bárbaro. Para rescatar la Argentina, Mauro. Pero eso, mire todo lo que hay que hacer, cambiar todo. Pero obviamente hay que cambiar todo. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros nietos? Usted todavía no tiene nietos. Yo tengo tres nietos. ¿Tres nietos? Bueno, ¿qué va a hacer con sus nietos? ¿Te lo va a llevar a Uruguay? No, yo me voy a quedar acá. Bueno, yo también me voy a quedar acá. Pero no le podemos heredar a nuestros nietos este desastre del país. Nosotros no hemos heredado. Yo no lo hice. No. Por eso. Culpa no tengo. Todos los argentinos votamos. No, yo no lo hice. Todos los argentinos elegimos autoridades. Sí, yo no lo hice. Todos juntos llegamos hasta acá. Sí. Usted también, Mauro. Sí, pero yo no lo hice. No lo siento decírselo. No lo hice nada malo. Lo que digo es que ahora tenemos la oportunidad de diseñar un nuevo proyecto de nación que destruyeron hace más de cuatro décadas y empezar a planificar ordenadamente los recursos de la Argentina. El 2050 espera a la Argentina, el mundo espera a la Argentina con más de 7.500 millones de habitantes que van a querer consumir proteína animal. Y uno de los grandes productores del mundo de proteína animal es la República Argentina. Lo cual el futuro está alineado para que nuestros bisnietos tengan un país como la gente. Gracias. Me voy a los móviles. Gracias por... Al contrario, un placer. ¿Le falta decir algo? Conclusión, que no le pregunté. No, puedo hablar media hora, pero... No me pasa la factura. No, nunca le paso la factura. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.